qué tal amigos amigas familia astrológica te habla tu astróloga de cabecera Ana Limones tu astro guía profesional familia astrológica regresamos ya en el mes de agosto ya estamos compartiendo los vídeos me preguntaron mucho acerca de por qué no salían los vídeos en el facebook que si ya me habían quitado mi página etcétera no acuérdense que yo les dije a principio de mes que iba a tomarme unos días de vacaciones pero ya estamos de regreso nuevamente con todos los vídeos vamos a pues subir nuevas secciones vamos a presentarles nuevas cosas pero bueno eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el mes de agosto ya regresan las agendas astrológicas semanales las agendas astrológicas mensuales ya estamos aquí entonces ya para que se pongan pues activos en el canal y pues bueno si eres nuevo en este canal pues te sugiero que te suscribas a este canal le des a la campanita de notificaciones le des clic ahí a esa campanita de notificaciones compartas este vídeo si te parece pues entretenido interesante para ti que aprendas un poquito más de astrología comparte ese vídeo en tus redes sociales hacer estas cosas pues no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta bellísima maravillosa y espectacular herramienta que es la astrología familias familia pues bueno vamos a ver el mes de agosto vamos a ver cada uno de los aspectos astrológicos de este mes vamos a estar analizando día por día que nos favorece en el aspecto astral que no nos va a favorecer ahora en este mes de agosto vamos a ver las lunaciones también cuáles son las fechas de las lunaciones en este mes tenemos cuatro lunaciones normal normalito en este mes de agosto entonces pues bueno vamos a ver que en este mes fíjate que hay mucha energía mutable los signos mutables piscis virgos agitario y géminis van a estar muy activos pero las últimas tres semanas estamos hablando que a partir del 12 semana del 12 semana del 19 26 los signos mutables van a estar muy activos con aspectos astrológicos nuevos aspectos astrológicos que no se habían vivido en mucho tiempo ahorita vamos a ver por qué uno de los aspectos estrella de este mes es mercurio retrogrado tanto me habían preguntado por qué me estuvieron preguntando tanto en junio en julio ya mercurio está retrogrado ya mercurio está nuevamente retro porque hay tantos problemas en la comunicación y pues bueno los problemas en la comunicación era por otras cuestiones no pero ahora sí mercurio en el mes de agosto formalmente retrograda se va a regresar del mes de del signo de virgo al signo de leo y luego nuevamente reingresa de leo a virgo entonces va a estar coqueteando con estos dos signos mercurio retrogrado este es uno de los aspectos astrológicos más importantes de este mes y en este mes también tenemos la unión de marte y júpiter en géminis es un aspecto muy bellísimo muy maravilloso que va a beneficiar bastante ahorita les menciono por qué pero tenemos esa conjunción bastante buena y expansiva ahí en el signo de géminis por lo tanto pues va a ver como te digo por estos aspectos astrológicos por otros aspectos que vamos a ver también saturno va a estar también muy activo en este mes saturno en piscis entonces por eso los signos mutables pues van a estar muy muy fuertes muy activos así es que las primeras dos semanas sobre todo los primeros cuatro días del mes la segunda semana van a estar sobre la mesa o van a estar muy fuertes los signos fijos tauro leo escorpio y acuario por la luna nueva por unas tensiones ahí con urano van a estar pues muy activos mis amigos fijos pero solamente estas dos semanas ya después pues la energía ya se ve se vuelve o se vuelca más hacia los signos mutables los signos cardinales no sé si sea buena o mala noticia pero en este mes de agosto los signos cardinales no van a estar activos no se va a hablar de ellos no vamos a estar tocando temas cardinales para cáncer libra capricornio y aries entonces no sé si es buena noticia si es mala si ustedes pues les gusta estar activos mis amigos cardinales pero bueno van a estar un poquito descansando agazapados en este mes de agosto hasta septiembre es cuando viene lo bueno para mis amigos cardinales pues que entramos en temporada de eclipses ya no pero bueno así tenemos este preámbulo para el mes de agosto vamos ahora sí a comenzar de lleno a ver cada uno de los aspectos astrológicos día con día ok vamos hacia allá comenzamos el primero de agosto con marte en géminis haciendo trino al nodo sur en libra haciendo sextil al nodo norte en aries por lo tanto marte activa a los nodos del karma marte en géminis pues está activando la palabra la expresión la comunicación por lo tanto va a haber buena oportunidad para negociar negociar con la pareja negociar con el socio negociar algún asunto legal muy bueno para ello la primera semana del mes de agosto si tú tienes algún litigio alguna demanda algún asunto legal que arreglar alguna negociación con socio con pareja pues lo puedes abordar en esta primera semana del mes de agosto del primero al 4 de agosto anótenlo por ahí en su agenda muy buen aspecto de comunicación para mis amigos de aire géminis libra acuario ok y pasamos hacia el viernes 2 viernes 2 de agosto aquí tenemos la primera tensión en signos fijos venus en leo está haciendo cuadratura aurano en tauro wow este aspecto astrológico nos saca de la norma nos saca de la inercia nos mueve el tapete nos lleva a pues a vivir situaciones nuevas diferentes en el aspecto amoroso sorpresas inesperadas en el aspecto amoroso para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario que entras en una relación muy rápido sales de una relación muy rápido tomas una decisión errática en cuestiones de amor y de dinero acuérdate que venus representa amor y dinero esa es la energía primordial de venus entonces cuando venus está activa por urano pues imagínate pasan cosas inesperadas sorpresivas que te sacan de esa rutina en asuntos de amor y en asuntos de dinero esto va principalmente para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario del tercer decanato de los 20 a los 30 grados porque urano pues ya está en los últimos grados de tauro recuerden eso urano pues ya está pasando por el grado 27 28 de de tauro así es que pues ya está tocando a mis amigos del tercer decanato pasamos hacia el 4 4 de agosto tenemos la luna nueva en el signo de leo va a ser a las 5 13 de la mañana muy tempranito a los 12 grados luna nueva en leo está siendo activada por los planetas que tenemos en géminis marta está en géminis el nodo norte está por supuesto también activando a esta luna nueva entonces hay esta luna en leo empodera la palabra la expresión la comunicación va a ser bastante bonita bastante agradable esta luna nueva en leo por supuesto pues está activando a mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario muchísimo los está activando en cuanto a empoderarse tomar esa esa iniciativa por comenzar nuevos proyectos que les dé realce prestigio y poder activa al segundo decanato de los 10 a los 20 grados de signos fijos tauro leo escorpio y acuario ok entonces pues bueno ya vamos a ver más adelante con más detenimiento el vídeo de la luna nueva en leo para que estén atentos pues se sube a más tardar el miércoles 31 para que estén al pendiente ok y pasamos hacia el 5 5 de agosto venus ingresa en el signo de virgo venus pues bueno deja el signo de leo ya se despide de este signo en donde pues no se siente ni bien pero tampoco se siente tan mal venus en leo sino que se realza un poquito en en el signo de leo venus ingresando en virgo pues diríamos por por teoría que se siente bien venus en virgo no pero yo diría que no tanto o sea una venus en el en el signo más perfeccionista exigente quisquilloso entonces se vuelve una venus pues bastante exigente ingresando en el signo de virgo sin embargo pues beneficia beneficia a mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis en cuanto le dan más realce a la belleza la expresión el amor el dinero o sea hay buenos aspectos con respecto a todos estos temas de amor dinero belleza estética hacerte un arreglito en venus en en virgo como va a estar hasta el 29 de agosto no va a retrogradar va a estar avanzando tres semanas ahí desde el 5 hasta el 29 de agosto 25 días ustedes saben que siempre venus cuando está directa pues son 25 días máximo no entonces estos 25 días aprovechen los mis amigos para hacerse un arreglo estético no pues que quiero ir a hacerme el micro blading quiero ir a hacerme algún arreglito en la cara un lifting quiero hacerme algo a nivel estético que me quede bien que sea preciso y que sea de beneficio de realce para mí no así es que pues muy bueno venus en virgo para ponerle atención a los detalles a los detalles precisos detalles exactos que tú te quieras hacer en alguna parte del cuerpo por supuesto es ponerle atención a la nutrición a la salud embellecer el cuerpo por salud por estética entonces le estamos poniendo más atención a los asuntos de salud los asuntos del cuerpo y de la nutrición por cuestiones pues más que superficiales nos vamos más hacia el fondo y queremos atender esos asuntos de salud o de belleza pues más por cuestiones profundas no por ponerle atención al cuerpo y no solamente por cómo te podría decir por presumir como pudiera ser una venus en leo que es muy presuntuosa no venus en virgo pone los pies sobre la mesa se pone más seria a pensar más profundamente en la salud así es que pues bueno ahí está está venus en virgo para que lo tomen en cuenta está no se ve tan bien en la pantalla este aspecto astrológico pero aquí nos está indicando venus ingresando en el signo de virgo tenemos también el 5 mercurio comenzando a retrogradar en el signo de virgo o sea ya los primeros días del mes de agosto mercurio nos da noticias por lo tanto mercurio va a estar como se le dice se para se para en seco entonces mercurio va a estar preparándose para su retrogradación la primera semana o sea desde es vamos a estar sintiendo el 3 hasta el 7 del 3 al 7 mercurio va a estar estacionario anótenlo por ahí en su agenda primera semana de agosto del 3 al 7 mercurio está estacionario aquí pues bueno en las efemérides yo esto lo saco de las efemérides por supuesto nos indica que el 5 de agosto mercurio comienza a retrogradar porque porque en las efemérides está así pero no es así o sea ustedes saben que un planeta para prepararse tanto para el movimiento retrogrado como para el movimiento directo tiene que parar en seco y luego hacer esa esa estación pararse estacionarse y luego ya moverse hacia atrás o hacia adelante no es algo muy lógico es un movimiento muy lógico que tiene que hacer el planeta entonces pues vamos a estar experimentando esos problemas en la comunicación esa falta de de entendimiento o retrasos en la comunicación desde el 3 hasta el 7 de agosto o sea que la primera semana de agosto vamos a estar experimentando esa estación de mercurio ese movimiento estacionario y la última semana de agosto porque en la última semana de agosto es cuando mercurio despierta de la retrogradación así es que anótenlo por ahí en su agenda primera semana de agosto sentimos los estragos de mercurio retrogrado o mercurio estacionario última semana de agosto volvemos a sentir esa desestabilidad y problemas en la comunicación porque mercurio pues ya despierta de su retrogradación entonces ahí es donde vamos a sentir la fuerza de mercurio primera y última semana de agosto que pasamos hacia el 7 sol en leo mi amigo el sol en leo pues todavía está pasando por este signo pomposo maravilloso espectacular así es que sol está haciendo sextil a júpiter en géminis este es un aspecto muy bellísimo muy maravilloso en cuanto a palabra realce de la expresión de la comunicación nos sentimos con esa fuerza para expresarnos para decir un mensaje para hacer llegar nuestro mensaje de manera muy pomposa a vamos a aprovechar para dar cursos talleres conferencias para pues para indicar que estamos por comenzar un curso un taller darlo a conocer a lo grande darlo a conocer en las redes sociales entonces es una muy buena semana para todo lo que representa expresión palabra comunicación sobre todo para dar a conocer algún curso algún taller o en alguna conferencia algo que tú quieras mostrar en cuanto a tu palabra presentación de un libro por ejemplo también sería bastante bueno sea con mucho éxito la presentación de un libro la presentación de un proyecto que indica palabra expresión comunicación así es que pues se los dejo ahí para que si tú te dedicas a esto pues ya sabes en qué momento dar a conocer este proyecto y este 7 también 7 de agosto mercurio se une a venus en leo entonces son dos aspectos astrológicos aquí que nos están indicando realce en la palabra en la expresión en la comunicación mercurio retrogrado aunque está en esta fase pues ya comenzando su retrogradación propiamente se une a venus en leo entonces la palabra la expresión se muestra vibrante se muestra expresiva pero siempre cuidando que mercurio está retrogrado entonces si hay esa fuerza en la palabra esa belleza en la palabra ese entendimiento en la palabra pero si tenemos que tomar en cuenta que mercurio está retrogrado por lo tanto hay que hacer un poquito más de esfuerzo en el aspecto de la comunicación o sea siempre preguntarán al interlocutor entendiste lo que te quise decir dame una retroalimentación de lo que te quise decir siempre ver las firmas de contrato los asuntos legales las letras chiquitas pues acuérdense que estamos en un mercurio retrogrado que pasamos los cuatro días del mes de agosto no hay aspectos astrológicos importantes del 8 al 11 estamos un poquito este pues flojitos hasta el 12 es cuando comienzan las lunaciones de hecho las lunaciones las tenemos todos los lunes a partir de la excepción es la luna nueva en leo que fue el domingo 4 pero todas las lunaciones en el mes de agosto las vamos a tener los lunes lunes 12 lunes 19 y lunes 26 van a ser las siguientes tres lunaciones en estas tres semanas del mes de agosto este lunes 12 tenemos el cuarto lunar creciente la tensión entre la luna en escorpión al sol en el signo de leo entonces aquí hay para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario en este cuarto lunar creciente tengan mucho cuidado con enroscarse en celos posesividad luchas de poder estamos así como que queriendo encontrar un secreto o forzando a la otra persona por descubrir secretos acuérdense que cuando la luna está en escorpión nos volvemos pues un poquito más obsesivos compulsivos más necesitados de mantener el control el poder así es que puede surgir peleas o luchas por estas cuestiones hay que mantenernos pues en el centro y no entrar en estos enrosques innecesarios por las luchas de poder el 13 no hay aspectos pasamos hacia el 14 tenemos a marte uniéndose a júpiter en géminis hay este es otro de los aspectos bellísimos maravillosos a mediados de mes uno de los aspectos importantes de este mes de agosto tenemos tres aspectos astrológicos muy relevantes el primero pues es mercurio retrogrado que ya hablamos de él el segundo es marte uniéndose a júpiter en géminis va a ser a los 16 grados por lo tanto afecta hacia el segundo decanato de los signos mutables piscis virgo sagitario y géminis en qué va a afectar esto beneficia bastante la palabra la expresión la comunicación beneficia bastante la lucidez mental el aprendizaje la palabra va a estar muy activa mis amigos mutables van a estar muy activos en la palabra van a estar muy activos en la comunicación mandando mensajes mails comunicándose con las personas expresándose de una manera mucho más fluida las palabras van a estar ahí en tu cabeza revoloteando por lo tanto tienes mucha fluidez en la comunicación esto va principalmente para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis pero bueno todos tenemos el signo de géminis en nuestra carta natal beneficia bastante ahí donde tengas el grado 16 marte uniéndose a júpiter en ese grado 16 de géminis pues va a realzar los asuntos de comunicación los acuerdos va a haber un buen entendimiento en acuerdos también sobre todo legales firmas de contratos muy buen momento para firmar un contrato aunque mercurio está retrógrado ustedes lo saben pero bueno el mundo no se detiene porque mercurio está retrógrado así es que este es un buen aspecto astrológico para firmas de contratos resolución de asuntos legales adelantar un trámite con el extranjero también visa ciudadanía pues todo lo que representa permiso de trabajo en el extranjero todos esos asuntos se pueden poner sobre la mesa o adelantar o hacer este pues un un buen una buena negociación en todos esos asuntos legales o asuntos con el extranjero anótenlo por ahí en su agenda si le sirve mercurio reingresa en el signo de leo mercurio comenzó a retrogradar el 5 no de hecho pues tenemos esa semana del 3 al 7 mercurio estacionario pero ya para el 14 mercurio reingresa en leo estaba en virgo se regresa al signo de leo entonces anótalo por ahí en su agenda que mercurio va nuevamente a reingresar en el signo de leo y va a estar tocando temas de julio va a estar tocando temas de los primeros días de junio entonces pues bueno vamos a estar como sintiendo esos ecos de situaciones inconclusas que quedaron en el mes de junio pasamos hacia el 15 sol en leo está haciendo trino a quirón en aries este es un aspecto muy bonito muy maravilloso para tomar terapia para sanar heridas del pasado a través del poder de la autoestima el brillo personal es como sentirnos poderosos en cuanto a tus talentos personales que talento me hace brillar que talento tengo yo que me puede hacer sanar esas heridas del pasado a través de valorar tus talentos valorar tu fuerza valorar tu autoestima puedes estar sanando esas heridas del pasado puede ser que acudas con un buen terapeuta con consejero con una persona pues que te guíe hacia descubrir ese brillo personal esa luz que te hace única o única y a través de descubrir ese poder personal tú puedes estar sanando esas heridas del pasado pero puede ser que un especialista como un terapeuta consejero etcétera te puede ayudar en ello por lo tanto pues es un buen momento para tomar terapia para para sobre todo lidiar con ese dolor del pasado y sanarlo porque es un trino entonces beneficia bastante la energía de sanación este 15 también marta en géminis hace tensión a saturno en piscis aquí en esta en esta tercera semana es cuando comienza todo lo bueno para mis amigos mutables comienza el movimiento o la intensidad de aspectos importantes para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis que lo comenzamos con marte uniéndose a géminis perdón marte uniéndose a júpiter en géminis aquí pues bueno pasamos un aspecto muy benéfico que fue esta conjunción de marte a júpiter pero ahora marte hace tensión a saturno en piscis por lo tanto mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis alrededor de la segunda quincena de agosto comenzando esta segunda quincena de agosto van a sentir una presión una tensión una angustia en cuanto al trabajo puede ser que te despidan del trabajo que te carguen la la carga laboral en tu ambiente ahí en 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 tu área de trabajo puede ser que haya una presión muy fuerte en ti por por sacar adelante un trabajo muy muy duro puede ser que haya mucha presión en ti en cuanto a que te sientes insuficiente o te sientes que no estás dando el ancho en alguna cita situación o sea hay una carga fuerte en ti que no te está dejando avanzar no te está dejando ver claro por lo tanto puedes entrar un poquito en ansiedad en angustia hasta depresión porque no alcanzas el estándar que tú quisieras o porque te están exigiendo demasiado o porque hay mucha presión para ti para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis entonces si es un aspecto difícil es un aspecto muy tensionante pero del lado positivo es un aspecto de mucha resistencia y de mucha resiliencia entonces pues bueno si te estás sintiendo ahí con la presión con la tensión con la angustia hasta con la depresión pero tienes la fuerza para resistir eso tienes la fuerza para sacar adelante toda la presión que estás sintiendo tienes toda la energía de saturno si la utilizas a tu favor tienes toda la energía poderosa de saturno que te puede ayudar a través de la disciplina a través de la organización sistematizada de tu tiempo puedes sacar adelante toda esa presión toda esa atención todo ese trabajo fuerte que te están cargando en este momento lo puedes sacar adelante entonces pues bueno tú decides si te organizas tú decides si te disciplinas para que puedas pasar toda esta atención así es que mis amigos mutables pues si van a estar pasando un poquito de problema en cuanto a que baja su energía a que aumenta la presión para ustedes a que se sienten tal vez con problemas de salud puede ser también problemas en las vías respiratorias en la garganta porque Marte en Géminis pues está activando todo lo que son los órganos dobles así es que puede ser que se estén resintiendo por problemas en las vías respiratorias alergias problemas en la garganta cuidémonos porque pues el COVID ya hay varias mutaciones del COVID está muy fuerte el COVID también hay vacaciones no sé si estamos regresando de vacaciones o todavía están en vacaciones algunos pero pues bueno hay que cuidarse del COVID también y mis amigos mutables Pisis Virgo Sagitario y Géminis como van a estar más resentidos de las vías respiratorias pues pueden estar más propensos a adquirir el COVID así es que hay que tener cuidado alrededor de la segunda quincena de agosto el 16 no tenemos aspectos 17 Mercurio retrogrado en Leo hace tensión a Urano en Tauro primero lo hizo Venus Venus hizo cuadratura a Urano en Tauro Mercurio pues estaba en otra onda estaba en otro rollo Mercurio estaba en Virgo pero Mercurio reingresó en Leo y por lo tanto se encuentra con Urano en Tauro Mercurio ya había pasado este aspecto astrológico ya lo habíamos vivido hace un mes pero nuevamente Mercurio se se encuentra con Urano en Tauro entonces nuevamente tenemos esas noticias inesperadas movederas de tapete ideas geniales que se nos ocurren puede ser una sorpresa que recibas una noticia inesperadamente sorprendente o puede ser que tú des esa noticia inesperadamente sorprendente hacia los demás hacia una audiencia hacia tu familia hacia el público esa noticia que los va a dejar con el ojo cuadrado esto es aplicante principalmente para mis amigos fijos Tauro Leo Scorpio Acuario es uno de los aspectos astrológicos que venimos arrastrando y que pues va a estar activando a mis amigos fijos ok así es que pues anótenlo por ahí en su agenda Mercurio cuadrando a Urano es un aspecto sorprendente que nos saca de la rutina de la norma en cuestiones de palabra expresión comunicación acuérdense que Mercurio está retrógrado entonces es como más el golpe en cuestión de noticias inesperadas pasamos hacia el 18 el 18 tenemos otro aspecto relevante sol se une a Mercurio retrogrado en Leo cuando Mercurio está retrógrado y el sol se une que quiere decir esto inicia un nuevo ciclo para Mercurio es un Mercurio pues totalmente nuevo inicia un ciclo de cuatro meses para Mercurio terminó un ciclo de cuatro meses para Mercurio comienza un nuevo ciclo de cuatro meses agosto septiembre octubre noviembre ese es el ciclo de Mercurio en Leo por lo tanto inicia un nuevo pues una nueva manera de realzar la palabra la expresión la comunicación inicia una negociación para empoderar tu palabra también entonces pues bueno ahí donde tengamos la zona Leo acuérdense que inicia un nuevo ciclo mi amigo Mercurio y tenemos a Venus en Virgo otro aspecto astrológico totalmente diferente Venus en Virgo haciendo tensión a Júpiter en Géminis Venus está haciendo cuadratura a Júpiter en Géminis este es un aspecto astrológico que beneficia a mis amigos mutables Pisces Virgo Sagitario y Géminis en cuanto pues están muy realzados en asuntos de dinero en asuntos de amor buena suerte para ustedes en asuntos amorosos en asuntos de dinero pero no se confíen porque si puede venir un dinero inesperado puede venir una buena negociación puede venir una buena racha de suerte en el aspecto amoroso y en el aspecto de dinero amigos mutables pero no se confíen porque este es un aspecto de tensión una cuadratura Júpiter entonces te puedes confiar demasiado y puedes salir perdiendo puedes confiar demasiado en tu buena suerte y luego decir ay pues yo voy a hacer este gasto o yo voy a gastar de más o no le voy a hacer caso a esta persona que está coqueteando conmigo pero no le voy a hacer caso y más adelante no y resulta que más adelante ya no hay oportunidad así es que no nos confiamos demasiado de nuestra buena suerte no esto sería el consejo para mis amigos mutables Pisces Virgo Sagitario y Géminis con esta cuadratura de Venus a Júpiter y tenemos el 19 pasamos hacia el 19 de agosto hacia la luna llena en acuario primero vamos a tener la luna nueva el 4 de agosto luna nueva en leo y luego ya hacia final hacia la ya la tercera semana 19 tenemos la luna llena en acuario va a ser a los 27 grados de acuario por lo tanto es una luna que está activando a urano en el signo de tauro porque urano está también a los 27 grados así es que va a ser una luna llena que está haciendo cuadratura urano en tauro por lo tanto esta luna llena en acuario está haciendo cuadratura su regente natural que es urano es una luna que nos va a traer noticias inesperadas salir de la rutina una movedera de tapete fuerte para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario del tercer decanato de los 20 a los 30 grados mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario van a estar con una movedera de rutina innovando haciendo cosas totalmente fuera de su rutina fuera de su norma van a realmente a sorprenderse como vienen situaciones muy nuevas a su vida no situaciones que realmente lo sacan de de su de su curso natural entonces bueno es es una luna pues bastante bastante acuariana bastante uraniana más bien que urano pues va a estar ahí pegándoles el rayo de bueno ya sal de esa inercia no ya haz algo nuevo diferente en tu vida ese es el llamado para mis amigos fijos con esta luna llena sobre todo porque también en este 19 de agosto sol en leo hace cuadratura a urano en tauro entonces por un lado la luna llena hace cuadratura a urano por el otro lado el sol en leo hace cuadratura a urano por lo tanto tenemos una cuadratura en te fija que en donde urano es el foco de tensión pues imagínate urano presionado guau es como si le picaras este pues no sé le picaras la cola al demonio de tasmania imagínate cómo va a reaccionar el demonio de tasmania es de que le piques la cola no pues imagínate va a causar un revuelo o sea urano puede estar causando un revuelo muy fuerte con esta luna llena en acuario o sea no es para asustarlos pero si es para prevenirnos a mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario pues que viene un momento sorpresivo donde te sacan de la rutina donde te mueven el tapete durísimo así es que pues bueno hay que prepararse ok y tenemos al 20 ya estamos entrando en los últimos días del mes de agosto 20 de agosto tenemos a venus en virgo oponiéndose a saturno en piscis aquí hay otro aspecto astrológico muy importante para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis en cuanto en asuntos de amor y de dinero ponerse serios establecer un acuerdo a largo plazo en una negociación de dinero casamiento matrimonio compromiso amoroso para mis amigos mutables alrededor del 20 de agosto con esta oposición de venus a saturno encuentros karmáticos encuentros de destino también para mis amigos mutables con esta oposición tenemos el 20 también júpiter en géminis haciendo cuadratura a saturno en piscis júpiter haciendo cuadratura a saturno en piscis es un aspecto pues nuevo relativamente nuevo que no habíamos vivido es un aspecto es el tercer aspecto de este mes que le da ese toque de movimiento para mis amigos mutables así es que júpiter haciendo atención a saturno es un poco de ponerlos a pensar mis amigos mutables que estoy haciendo con mi vida que estoy haciendo con mis metas con mis ambiciones estoy bien en este trabajo quiero hacer un cambio en mi rutina laboral quiero comenzar a ver hacia una nueva perspectiva en cuestión laboral en cuestión de metas profesionales pues es ponernos a pensar seriamente si estamos bien situados donde estamos situados en el ambiente laboral o profesional o queremos hacer cambios importantes hacia el futuro es como pararnos en seco y pensar si estamos donde estamos para alcanzar el éxito y la estabilidad a largo plazo o no estamos bien queremos hacer un cambio importante para despuntar más hacia lograr las metas que estamos ambicionando no sea es un aspecto muy muy relevante para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis en cuanto a una evaluación de el éxito y el logro de metas a nivel laboral o profesional así es que tómenlo muy en cuenta mis amigos mutables esta cuadratura de júpiter a saturno júpiter haciendo cuadratura saturno pues también sería a nivel global a nivel humanidad en donde estamos cambiando un poquito las reglas humanitarias las reglas en cuanto a asuntos de salud puede ser en cuanto a reglamento sanitario también puede ser que cambien un poquito las reglas en todos estos asuntos pasamos hacia el 22 mis amigos ya el 22 pasamos con el sol hacia el signo de virgo sol ingresando en virgo va a estar del 22 de agosto hacia el 21 de septiembre ustedes saben que es el mes agosto septiembre cuando el sol ingresa en virgo qué pasa cuando el sol pasa al signo de virgo pues bueno tenemos que poner sobre la mesa asuntos de la salud el cuerpo la alimentación la dieta el estilo de vida comenzar una dieta comenzar un proceso de desintoxicación del cuerpo comenzar a pensar que tengo que hacer para mejorar mi estado de salud ponerle atención al médico al chequeo los análisis o sea todo eso hacerlo en este mes del 22 de agosto al 21 de septiembre cuando el sol pasa por el saludable signo de virgo este 22 también tenemos a venus en virgo haciendo tensión a marte en géminis que quiere decir esto pues los eternos amantes cósmicos están en pelea pero están en pelea en signos mutables venus está en el quisquilloso signo de virgo marte está en géminis palabra expresión comunicación así es que no hay entendimiento en la palabra no hay entendimiento en el acuerdo amoroso hay peleas o discusiones en las parejas de signos mutables piscis virgo sagitario y géminis así es que hay que conciliar hay que tener cuidado hay que estar más lúcidos en cuanto a lo que queremos y cómo lo expresamos en las necesidades afectivas para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis ok te pasamos hacia el 23 mercurio retrógrado está haciendo sextil a marte en géminis este es un aspecto que beneficia bastante los acuerdos por escrito firmar un contrato firmar un asunto legal avanzar en un trámite legal o en un trámite este burocrático y también realza mucho la palabra la expresión la comunicación dar una conferencia un curso un taller se realza tu palabra acuérdate que aunque mercurio esté retro pero está siendo tocado en un buen aspecto de marte en géminis por lo tanto la palabra se realza se expresa expresas de una manera más clara más concreta más directa y llega el mensaje a tu interlocutor negociaciones muy muy bueno para hacer negociaciones de compra venta transacciones negocios negociar pues una compra una venta también sería muy beneficioso asuntos legales firmas de contratos mucha claridad acuérdense reserva de claridad claridad entre comillas porque mercurio retro siempre se te va algo que no ves no pero bueno al menos hay un poquito de mayor claridad dentro de los límites de mercurio retrogrado en cuanto a la palabra la expresión la comunicación pasamos hacia el 24 marte está en géminis haciendo sextil a quirón en áreas martes haciendo sextil a quirón en áreas realza la palabra la expresión la comunicación para sanar heridas del pasado o podemos estar hablando de nuestras heridas expresando lo que nos duele para que el interlocutor entienda desde dónde estás hablando y cómo te está afectando una situación o sea puede ser que estés hablando con tu pareja y le digas es que me duele que me digas esto o me duele tu manera de proceder porque esto está activando una herida de mi pasado esto está activando esta herida de abandono por lo tanto esta situación me afecta de esta manera o sea estás claro expresando hablando comunicando un una una herida haciendo entender al otro lo que te duele cómo te afecta y por lo tanto puedes llegar a un acuerdo para que la otra persona deje de hacer lo que está haciendo porque te afecta o puedes pues tener la claridad para expresar tus necesidades expresar lo que sientes expresar tu dolor en una herida y así la otra persona entiende entiende tu pesar entiende tu dolor entiende la situación por la que tú estás pasando al activar esa herida y hay pues mayor claridad en la comunicación con tu socio o con tu pareja que para eso nos ayuda este sextil de marte a quirón en aries vámonos hacia la última semana del mes de agosto y estamos terminando tenemos el cuarto lunar menguante en la última semana el último lunes cuarto lunar menguante la luna en géminis está haciendo tensión al sol en virgo luna en géminis haciendo tensión al sol en virgo pues son dos signos regidos por mercurio mercurio está retrógrado por lo tanto hay pues mayor problema en la palabra en la expresión en la comunicación en tanto estamos demasiado quisquillosos demasiado perfeccionistas en la palabra en la expresión estamos como que muy pendientes de lo que digan los demás los chismes las habladurías los malos entendidos están ahí sobre la mesa hay que tener cuidado sobre todo en los chismes las habladurías para mis amigos mutables piscis virgo sagitario y géminis ok pasamos hacia el 27 ya estamos terminando el mes venus en virgo está haciendo trino aurano en tauro es un aspecto muy bonito porque venus pues pasó la tensión a saturno en piscis venus hizo oposición a saturno venus hizo cuadratura a marte entonces es una venus que ha venido pasando por aspectos astrológicos tensionantes así es que este aspecto refresca venus venus en virgo se realza con este trino de urano en tauro por lo tanto los asuntos de dinero están bien puestos sobre la mesa estamos negociando un aumento de salario mejores condiciones laborales hacia finales de mes es cuando si tú quieres negociar un aumento de salario cambiarte de puesto buscar trabajo negociar con tu jefe algún cambio de horario en tu área o mejorar algo de tu trabajo con tu jefe háblalo en la última semana del mes de agosto porque venus haciendo trino urano pues nos hace negociar bien llegar a un buen acuerdo cambiar tus rutinas para bien sobre todo en el ámbito laboral así es que pues este aspecto beneficia bastante a mis amigos de tierra tauro virgo capricornio en primer término y a mis amigos de agua cáncer escorpión y piscis en segundo término en cuanto a cambiar un poquito de la rutina salirse de la norma innovar en asuntos amorosos y en asuntos de dinero una sorpresa bonita en el asunto amoroso por ejemplo o un golpe de suerte para hacer cierta cantidad de dinero o por ejemplo que digas un aumento de salario quiero negociar un aumento de salario vas con tu jefe lo negocias y te lo acepta no entonces ahí viene ganancia económica para mis amigos de tierra y de agua tenemos por último el 28 bueno no por último penúltimo aspecto 28 venus en virgo se opone a neptuno en piscis este es el último aspecto que hace venus antes de salir de virgo venus oponiéndose a neptuno pues es un poco de nebulosidad confusión en el aspecto amoroso sentimental una decepción amorosa para mis amigos mutables un aspecto de pérdida financiera o engaño financiero para mis amigos mutables así es que hay que tener cuidado venus haciendo trinourano es un golpe de suerte pero de ese golpe de suerte puede venir una decepción un desengaño o una traición entonces por ejemplo que que vayas con tu jefe el 27 y le digas no pues quiero un aumento de salario te diga ok entra ese aumento de salario para ti te lo has ganado te voy a aumentar el sueldo pero no negociaron cuánto te lo va a aumentar no y para el siguiente día llegas y solamente te aumentó un 10% de salario entonces hay no ahí está la decepción no no pues tenía que haber negociado un 20% pero no lo negociaste entonces hay que estar bien claros en las negociaciones que vamos a hacer que sean a nuestro favor y que no sean este pues dejándonos llevar por la emoción si me entiendes o sea por para que no haya dudas engaños o traiciones o desilusiones pues hay que negociar bien los asuntos amorosos y los asuntos de dinero 28 también mercurio despierta de su retrogradación entonces ya mercurio está preparándose para su movimiento directo hacia hacia adelante por lo tanto pues tenemos esta última semana 26 hacia el 31 de agosto en donde mercurio está estacionario lo estamos sintiendo desde el 26 hasta el 30 este mercurio estacionario acuérdense que mercurio ya se está preparando para despertar directo por lo tanto pues hay problemas en la palabra la expresión la comunicación la última semana de agosto y terminamos el 29 de agosto con venus ingresando en el signo de libra este aspecto es bellísimo para venus está en su casa se siente bien en su casa de otoño venus está en libra desde el 29 de agosto hasta el 22 de septiembre tres semanas en donde venus se siente realzada en pues en la belleza en en la esto realza mucho para mis amigos cardinales o sea como te digo los cardinales no se tocaron en ningún momento hasta finales de agosto venus ingresando en libra va a activar a mis amigos cardinales pero ya está más activo hacia el mes de septiembre está venus en libra que va a tocar a los eclipses va a tocar pues ahí los grados del nodo norte del nodo sur así es que hasta el mes de septiembre es cuando tenemos a una venus en libra muy activa tocando temas de nodos y de eclipses ahorita únicamente quédate con la idea no va a activarse venus hasta la segunda semana de septiembre por lo tanto venus en libra va a estar hasta el 22 de septiembre venus en libra va a estar haciendo trino a plutón en acuario o sea venus luego luego ingresando se encuentra con plutón pero en un aspecto de trino un aspecto maravilloso en donde estamos tocando realce en negociaciones de amor una transformación en tu manera de amar para mis amigos de aire géminis libra acuario pueden estar sintiéndose demasiado apasionados o hacer algo extraordinario por tu pareja una sorpresa extraordinaria que le vas a dar a tu pareja con un cambio radical para mis amigos de aire géminis libra acuario en primer término y mis amigos de fuego aries los agitario en cuanto están muy apasionados defendiendo una relación o defendiendo a su pareja o poniéndola en primer lugar este trino realza la la pasión en cuanto asuntos amorosos llevar un asunto amoroso con pasión o llevar una negociación de dinero con pasión también este trino de venus en libra a plutón en acuario y pues así terminamos este mes mis amigos muchas gracias por haberme acompañado estos casi 50 minutos llevamos 48 minutos de vídeo pues si me extendí bastante porque hay aspectos muy interesantes en este mes de agosto como les digo en signos mutables que no se habían vivido en otro momento por lo tanto pues había que darle su importancia y pues bueno gracias por acompañarme si te gustó este vídeo dale like a este vídeo suscríbete a mi canal dale a la campanita de notificaciones comparte este vídeo en todas tus redes sociales sobre todo compártelo porque es importante que esta información pues se difunda y llegue a mucha gente para que más personas puedan beneficiarse de esta bellísima herramienta que es la astrología y pues bueno amigos les tengo las ofertas las ofertas del mes de agosto para mis amigos de mis amigos fijos sobre todo no porque estamos en las primeras dos semanas del mes de agosto todavía activando a mis amigos fijos por lo tanto tenemos el 50 por ciento de descuento en tu lectura de tránsitos y retorno solar para organizar nuestro futuro saber cómo nos afectan los astros de manera muy personalizada sobre tu carta natal saber pues cómo lidiar con toda la energía astral hasta tu lectura de tránsitos y retorno solar al 50 por ciento de descuento para mis amigos fijos tauroleo escorpio y acuario la lectura de carta natal kármica y psicológica está al 40 por ciento de descuento para mis amigos cardinales cáncer libre capricornio y aries si tú te quieres hacer pues un una lectura de carta natal entender tu personalidad saber cómo lidiar con los atores entender tu karma pues todo eso para todo eso y más te puede servir esta lectura de carta natal y pues bueno familia astrológica acuérdense el pronóstico del mes de agosto si tú quieres saber de manera pues más personalizada cómo te va a ir en el mes de agosto ordena tu pronóstico personalizado del mes de agosto lo puedes adquirir también al 50 por ciento de descuento familia astrológica que tengan excelente mes que lo pasen de lo mejor nos vemos hasta la siguiente